¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¿Cómo se hace? Hoy es un día muy especial. 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 Hoy es el cumple de Teddy. Hoy es el cumple de Teddy. Y se lo vamos a festejar todos juntos acá. Dale. We are going to celebrate Teddy's birthday together. Wir werden Teddy's Geburtstag zusammen feiern. Für den Geburtstag brauchen wir Luftballons. Hier habe ich ein roter Luftballon. Acá tengo un globo rojo. A red balloon. ¿Qué más necesitamos para un cumpleaños? ¿Qué se les ocurre? ¡Ya sé! La torta de cumpleaños. Miren. Acá tengo la torta de cumpleaños de Teddy. Es una torta de chocolate. ¡Qué rico! It's a birthday cake. A chocolate cake. Eine Geburtstagstorte. Eine chocolatentorte. Y necesitamos, algo que a ustedes seguro les gusta mucho recibir en sus cumpleaños. Un regalo para Teddy. Un regalo de cumpleaños. A birthday present. Un geschenk für Teddy. Un Geburtstagsgeschenk. Y algo muy importante que va arriba de la torta. Que es la velita. A candle. Eine kerze. Un geschenk. Un geschenk. Werden wir alle zusammen. Teddy. Geburtstags. Werden wir zum Geburtstags für Glück singen. ¿Se animen a que cantemos todos juntos el feliz cumpleaños? Let's sing. First. Primero, tengo que prender la velita. Vamos a prender la vela para cantar todos juntos. Muy bien. Vamos a dejar el globo por acá. Cantamos. Uno, dos y tres. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla, amigo Teddy. Que los cumpla feliz. Ahora, en inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Teddy. Happy birthday to you. Und jetzt auf Deutsch. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Teddy. Zum Geburtstag viel Glück. Jetzt pusten. Bravo. Feliz cumpleaños, Teddy. Happy birthday. Zum Geburtstag viel Glück. Muah. Ahora, cuando ustedes cumplan años, van a poder cantar el feliz cumpleaños en castellano, en inglés y en alemán. Para todos los que cumplan prontito, les mando un muy feliz cumple. Que lo pasen lindo. Y les mando un beso grande. No se olviden de darle like al video y de suscribirse. And kiss. Bye. 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 Bye.